Comienza el otoño y lo hace acompañado de buenas temperaturas. Llegó a las 11.05 hora peninsular de este viernes 23 de septiembre y durará 89 días hasta el próximo 22 de diciembre. Este es el aspecto que presentaba hoy la ciudad de Valencia. Termómetros rozando los 30 grados, playas a rebosar y ambiente veraniego. Sin embargo, este estampa estival durará poco. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que mañana sábado caerán ya las temperaturas de forma casi generalizada en todo el país. Eso sí, será a partir de la semana que viene cuando el tiempo se inestabilice especialmente y cada vez sea más amplia la circulación de borrascas.